Guatemala, fuente e inspiración del pensamiento de tus hijos, con el corazón abierto a los mejores caminos. Hermosa patria, tus montañas, tus embrujados lagos cristalinos, tus valles donde madura la cereza roja de los cafetales, y tu pueblo libre, son símbolos de fraternidad y cariño. Estamos orgullosos de ti y de tu cielo limpio, y contentos con nosotros mismos, porque hemos comprendido que la amistad es la mejor manera de encontrar nuestro destino. Tenemos los brazos abiertos para los buenos amigos. ¿Recuerdan? El 12 de febrero nuestra primavera se expresaba con insinuante belleza. El sol brillaba esplendorosamente, mientras que una brisa fresca hacía caer las hojas de los árboles sobre el pavimento de las calles adornadas con nuestros símbolos. La ciudad limpia ofrecía un cálido aspecto de entusiasmo y alegría. Los guatemaltecos esperábamos la visita de buena voluntad del señor Richard M. Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos. El viejo reloj de la catedral anunció a las 12 y 30, cuando el avión del vicepresidente Nixon descendió sobre la pispa de la aurora. Donde una entusiasta multitud se había congregado para darle la bienvenida y entregar a la señora Nixon hermosas flores de Guatemala, funcionarios, diplomáticos, periodistas y representantes de todos los estratos sociales. En nombre del presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas, el licenciado Luis Arturo González López, presidente de la Asamblea, presentó el saludo oficial al vicepresidente, a su esposa y a las distinguidas personas que le acompañaban. El pueblo...